A esta hora, con Almora. 3, 2, 1. Desde Miami y para el mundo, José Alfonso Almora en A esta hora, con Almora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Qué bueno que están con nosotros, iniciando una nueva semana. Quiero agradecer a todos los que de una manera u otra me enviaron felicitaciones en las últimas horas. Ayer fue mi cumpleaños. Bueno, nada, agradecer. No puedo contestar una a una todas las felicitaciones, todos los saludos, todas las manifestaciones de aprecio y cariño. Pero de esta manera lo hago a todos y cada uno de ustedes. Un agradecimiento muy, muy especial a todos y a cada uno, tanto a través de la plataforma de Facebook como a través de la plataforma de YouTube e Instagram. Muchas gracias. Tengo por aquí algunas preguntas. Lo mismo de siempre. Bueno, gracias, Rodolfo Fonte. Buenas tardes, Almora. Me pregunto cómo es posible que haya alguien que le haya dado dislike al programa sin comenzar? Bueno, lo hace todos los días. No se preocupen. Lo hace todos los días. Tiene una fijación con el programa. Parece que conmigo. No sé yo. Feliz que lo haga porque por lo menos me recuerda, no? Por lo menos me recuerda. Así que a mí no me molesta que me dé el dislike. Y ahorita alguien lo hará también por sumarse a la corriente esa. Pero bueno, yo estoy casi seguro de dónde viene el dislike. Qué bueno, qué bueno que se acuerden de uno. Me alegra muchísimo. Si se cree que me disgusta, todo lo contrario. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a tener más adelante a Freddy Balsera con nosotros. Mientras tanto, quiero compartir con ustedes algunas de las imágenes de lo que han sido las manifestaciones. Tanto en la Casa Blanca durante el día de hoy continúan también ayer en Madrid fue apoteósico. Y por supuesto, la de España me llama mucho la atención porque las condiciones, la presión, la presencia, la influencia que tienen los cubanos en España no es la que tienen en Estados Unidos. Sin embargo, ayer, para los que conocen Madrid, los cubanos trancaron desde Cibeles hasta la Plaza Callao, trancaron el 80 por ciento de la Gran Vía con autorización de las autoridades. Se interrumpió el tráfico vehicular, autobuses, todo se interrumpió. Medidas especiales de tránsito en toda la Gran Vía, que fue totalmente paralizada. Miles de cubanos, de españoles en la calle. Después avanzaron una marea humana a través de toda la calle, preciados hasta la Puerta del Sol. Eso lo voy a tener más adelante. Creo que tengo por aquí ya preparado lo que han sido los eventos. Continúan a esta hora. Los eventos de última hora de la presencia de exiliados cubanos en la capital estadounidense. ¡Aquí a la Mgría! ¡Aquí a la Mgría! ¡Aquí a la Mgría! ¡Libertad! 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 ¿Por qué estás aquí y qué significa para ti? Ok, estamos aquí para reclamar libertad, es lo único que queremos. No queremos que las remesas, no queremos que mandar dinero, no queremos nada de eso, queremos libertad. Mi hija nacida en este país nunca ha ido a Cuba, yo quiero llevarla cuando Cuba sea libre, cuando no haya que cambiar el dinero, cuando mis cubanos puedan vivir en paz y tranquilidad, cuando alguien pueda comerse un plato de comida sin tener que estar robándose la comida. Quiero que todos los niños de Cuba puedan comer lo que come mi hija, arroz, lo que le dé la gana, no una comida limitada, no quiero que el pueblo siga robando. Para poder vivir. Quiero que Cuba sea una. Estamos en la calle y vamos a estar hasta que esto se acabe. Se acabó, Díaz Canel, se acabó, se acabó. Recoge que te muda. Se acabó. Abajo el comunismo. Abajo. ¡Libertad! 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 Tv, Telemundo 51, Univisión 23, que van, que por supuesto que tienen todos los recursos para estar allí presentes. A esta hora de la tarde, a esta hora con Almora, damos la bienvenida con una audiencia muy buena a esta hora y que se van sumando. Vamos a darle la bienvenida a esta hora a Freddy Balcera, analista, consultor político, presidente de Balcera Communications. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, José Alfonso? Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Al fin, porque en medio de todo tu ajetreo, pues nada, hoy te tenemos aquí. Qué bueno, qué bueno que te tenemos. Un abrazo, un saludo, un agradecimiento. Freddy, ¿qué opinión te merece? Vamos a hablar de todos estos temas. ¿Qué opinión te merece? Las respuestas que hasta ahora ha dado la administración Biden a la problemática cubana, a esta situación que se está dando en Cuba. Yo creo que todo el mundo que tiene herencia, tiene sangre cubana, quisiera algo más agresivo, porque la moción corre por nuestra sangre. Pero si uno lo ve desde el punto de vista más tranquilo, más organizado, me parece que muchas de las cosas que los grupos del exilio han pedido se han cumplido y todavía estamos comenzando esta jornada. Y creo que es importante destacar eso porque a veces pensamos nosotros dentro de nuestra emoción que en momentos ahora, y si no se hace ahora, nunca ocurre. Pero yo creo que tenemos que entender que estamos entrando en aguas desconocidas para el tema del Cuba. Nunca existió manifestaciones a este nivel tan ampliamente y tan regadas por la isla de Cuba. Por lo tanto, para el exilio y para Estados Unidos y para Cuba son aguas desconocidas. Y eso es lo que me parece que la administración Biden está analizando. Y me parece a mí que ellos quieren tomar pasos firmes para no caer en la demagogia que ha dominado este tema por tanto tiempo y que no debe estar presente en este momento. Lo vimos cuando lo de Venezuela. El nivel de demagogia fue extraordinario y engañaron, francamente, a muchos venezolanos en pensar que iba a haber una intervención militar cuando realmente la gente que conocen de política exterior sabían que esto no iba a ocurrir. En este caso, yo creo que todos queremos que nos hablen con franqueza y que tomemos pasos firmes. Por eso, volviendo a tu pregunta, y perdóname que se iba un poco, pero creo que el contexto es importante. Yo creo que la administración Biden está mirando esto muy seriamente. Me consta que el nivel de atención y prioridad que le están dando es extraordinario. Y se ve con el nivel de intervenciones en los medios, declaraciones desde el podio de la Casa Blanca, el nivel de entrevistas que Juan González ha dado. Esto demuestra que es una prioridad para Estados Unidos. Y yo creo que las cosas que se le están pidiendo concretamente a la administración Biden se están cumpliendo. Tal vez no tan rápido como uno quisiera, y yo me incluyo en ese grupo. Todo el mundo quiere que sea rápido, pero yo creo que están tomando esto con mucha seriedad. A usted lo consultaron, la administración Obama lo consultó a usted durante el llamado de cielo. En esta ocasión han llamado, han consultado si es que podemos conocerlo, si no, o si no quiere dar una declaración, eso es a su juicio. ¿Han consultado a Freddy Balcera en esta ocasión? No, yo personalmente no he estado envuelto en esto, porque yo nunca he sido una persona que ha estado muy empapado con el tema de Cuba. Yo he estado más envuelto en otros temas en el Partido Demócrata. Por supuesto, soy hijo de cubanos, me interesa mucho el tema, y para mí es de mucho ánimo ver lo que está pasando en Cuba. Pero no es el tema que yo más domino. Pero yo sí sé que están hablando con muchos, con muchos activistas cubano-americanos para saber cuáles son sus prioridades, y creo que lo están haciendo de una forma muy correcta, que están hablando con republicanos y demócratas para ver cuáles son las posiciones que más importantes son para la comunidad. Uno de los telespectadores nos dice que lo que estamos viendo, según él, es resultado de lo que se habló durante la administración Obama, empoderar al pueblo, ampliar la Internet, todo aquello. ¿Usted cree que esto es un poco resultado, más allá de la situación, más allá del tiempo, más allá de una nueva generación que clama por otras cosas, que no es necesariamente abandonar el país o un plato de comida? ¿Usted cree que esto es un poco también resultado de aquello que Obama adelantó durante su discurso en La Habana? Bueno, yo creo que el discurso del presidente Obama en La Habana fue un discurso inédito, espectacular, donde le dijo frente a funcionarios del régimen cosas que nunca se habían pronunciado en la isla de Cuba, especialmente por un mandatario de Estados Unidos. Por lo tanto, entiendo que hay personas que están en desacuerdo con la política que se manejó, pero no se puede dejar de reconocer que el presidente Obama dijo cosas muy importantes a las caras de los dirigentes del régimen que nunca se había dicho. Habiendo explicado eso, yo no creo que esto es una continuación de la política de Obama, yo creo que Joe Biden, que tiene bastante experiencia en el campo de política exterior, está marcando su propio camino. Y él ya dijo, a pesar de haber sido vicepresidente de Obama, que él estaba tomando un nuevo rumbo con la política hacia Cuba. Yo no creo que él esperaba, ni la Casa Blanca esperaba, este fenómeno que ocurrió, pero me parece que es la política que el presidente Biden está marcando por él mismo, no es una continuación de la política del presidente Obama. Freddy Balcera, hay cubanos, un sector del exilio cubano, hoy están en Washington, en diferentes lugares, que siguen pidiendo una intervención humanitaria y militar. Una intervención humanitaria no puede ocurrir sin una intervención militar o ambas inclusivas. La administración Biden ha dicho que eso no es viable. De hecho, ninguna administración republicana o demócrata en este país ha explorado ni ha anticipado nunca la posibilidad de una intervención humanitaria o militar. Y todo parece indicar ahora que muchas personas, en vez de atacar al gobierno cubano, lo que están es atacando a la administración de turno en la Casa Blanca, cuando de hecho ninguna ha estado dispuesta a este tipo de intervención. ¿A usted qué le parece? Creo que de nuevo es parte de la tragedia cubana, donde han muerto tantas personas, se han separado tantas familias, ha habido tanta división, rencor, que las emociones corren muy, muy en alto. Por lo tanto, uno dice, estando desde el lado de acá, bueno, hubo intervención en este lugar, en el otro, en el otro, ¿por qué no en Cuba? Y yo creo que la gente que lo dice, lo dicen con mucha seriedad y lo dicen con las mejores intenciones. Pero hemos escuchado tanto de senadores republicanos como demócratas que no está sobre el tapete. Por lo tanto, debemos dejar eso a un lado, yo creo que por ahora, y enfocarnos en las cosas más importantes que podemos hacer hoy por hoy. El acceso al Internet, sanciones, cosas que son concretas. Y dejar a un lado cosas que ya sabemos que tanto republicanos como demócratas no están apoyando ni piensan que va a ser factible. Porque lo que no queremos es caer a la trampa que ocurrió hace un par de años con los venezolanos. Que la gente tuvieron una esperanza que los marines iban a desembarcar en las playas de Venezuela y todos, toda la gente seria sabía que eso no era verdad. No, pero además, hay quienes piensan que en el caso de Venezuela, por ejemplo, cuando se dijo que todas las cartas estaban sobre la mesa, que había muchos aquí en el exilio venezolano, comentaban la posibilidad de una intervención militar que nunca ocurrió. ¿Y qué pasó? Que bajó la presión en las calles porque mucha gente dijeron vamos a esperar a que el gobierno del entonces presidente Donald Trump haga algo que finalmente no estaba en la agenda hacerlo. ¿A usted le parece que los demócratas, hay quienes piensan que los demócratas deben ocupar un rol más protagónico en esto como están haciendo los republicanos? Hay quienes piensan que los republicanos simplemente lo que están poniendo es el libreto político que han empleado siempre. ¿Cree usted que los demócratas, el partido demócrata a nivel local, a nivel del Estado, a nivel nacional debe involucrarse más en esto, debe tener más presencia? Me parece que la tenemos. La diferencia es que yo creo que hay líderes republicanos que simplemente gritan más alto que nosotros y atraen más atención que nosotros. y de nuevo creo que sus intenciones son buenas y creo que todos estamos detrás de puertas cerradas en el mismo lado pero ellos están mirando a una elección al 22, al 24 y creo que una gran tragedia si pasa así es que esto se convierta un tema politizado en base a la política de Estados Unidos. Me parece que todos tenemos que evitar a toda costa que esto no se convierta en un tema politizado en vista a las elecciones del 22 y el 24 pero a mí me consta que hay personas por ejemplo como el senador Bob Menéndez que ha sido una figura clave en la política hacia Cuba y todo el mundo porque en este momento es el chairman del comité de relaciones exteriores del mundo entero Bob Menéndez que tiene una línea de mano dura con Cuba es la persona que más está hablando con la Casa Blanca y que más influye sobre la política de la Casa Blanca hacia Cuba y él se siente complacido este es un hombre demócrata senador que estuvo opuesto a la política del presidente Obama hacia Cuba y en este momento él está aplaudiendo e influyendo la política del presidente Biden hacia Cuba tenemos gente como Alvio Cires que en esta comunidad no lo conocen pero Alvio Cires es un cubano americano demócrata de New Jersey que es presidente del subcomité del hemisferio occidental también una persona clave en estas conversaciones una persona que tiene muy claro el tema de Cuba una persona que salió de Cuba a los seis años huyendo al comunismo y la familia pasó por todo lo mismo que pasamos las familias de Miami la diferencia es que fueron a New Jersey no vinieron a Miami entonces hay demócratas muy importantes que están envueltos en esto vimos una declaración conjunta de demócratas y republicanos Debbie Wasserman Schultz congresista de nuestro patio una parte de Miami Dave y Broward hay pocas personas más consecuentes en el tema de Cuba en el Congreso olvídate del partido olvídate que ella fue presidente del partido demócrata hay pocas personas más consecuentes que ella en el tema de Cuba Dick Durbin un senador de Illinois Tim Kaine que fue el candidato de la vicepresidenta con Hillary Clinton senador actualmente por Virginia que han salido a firmar las mismas declaraciones que los republicanos han firmado y eso demuestra que hay una amplia un amplio nivel de apoyo en el partido demócrata entre los líderes del partido porque yo sé que yo he tenido comentarios en momentos sociales que me hablan de Alejandra Casio Cortés o me hablan de otra persona personas que son radicales de nuestro partido y quiero dejarle muy claro de audiencia que esta persona aunque salen mucho en los medios no tiene influencia sobre el liderazgo del partido ni de la Casa Blanca de hecho vamos a hablar de hecho no lo tuvieron por ejemplo Bernie Sanders en las primarias demócratas ni Bernie Sanders ni la Ocasio Cortés no tuvieron la influencia que mucha gente pensaba que tenían o le atribuían que tenían ¿me escuchas? perfectamente no, no que digo yo que en las primarias demócratas se demostró que aunque esta gente de la extrema izquierda radical del partido hace mucha bulla no tienen influencia alguna ¿no? como yo siempre digo mira Bernie Sanders se lanzó dos veces para la presidencia y no ganó la primaria dos veces eso demuestra que la base del partido tiene pensamientos bastante centristas y no son del corte de extrema izquierda como estos individuos y no quiere yo creo que es importante de nuevo para la audiencia entender que todos estamos en esto juntos esto no es de de demócratas ni republicanos porque sí, claro hay republicanos cubanos que son gente muy patriota y muy digna pero no todos ni exclusivamente todos los patriotas son republicanos hay de ambos partidos y tenemos que tener eso en mente y también tener la madurez y la seriedad en entender que para lograr algo positivo hace falta el apoyo de ambos partidos y reunir la gente responsable y consecuente de ambos partidos porque no se va a hacer solo ni de un lado ni del otro una última pregunta Freddy Balcera usted es consultor político estratega de campañas políticas el papel que están asumiendo los republicanos que es el que siempre han asumido de un protagonismo dentro de la causa cubana logren o no logren algo pero dicen lo que la gente quiere escuchar que se materialice o no es otra cosa pero sin lugar a dudas que nuestros políticos republicanos dicen lo que la gente quiere escuchar ah que ocurra no bueno usted cree que esto puede pasar cuenta factura a los demócratas en las elecciones de medio término yo creo que los demócratas tienen que asegurarse que su mensaje nuestro mensaje también llegue porque hay que reconocer que los republicanos son excelentes en comunicar y conectar sus mensajes hay muchos que dicen que los republicanos son mejores como partido de oposición que partido de gobernancia y yo creo que este momento lo indica a veces porque cuando estás en las gradas tirando tirando fango a veces creas más guía pero no eres tan efectivo así que sí yo creo que los demócratas tienen que asegurar que todos entiendan que este tema es de todos y que los pasos que se van a tomar de nuevo Almora yo creo que es importante destacar estamos a menos de dos semanas en este proceso este es un proceso que llevó 62 años para culminarse las cosas no van a pasar de un día a otro y yo yo tengo fe y plena confianza que a medida que vayan pasando los próximos días van a haber más y más cosas concretas y firmes que los demócratas van a estar manifestando que van a hacer la gestión de ellos a favor de un cambio de régimen en Cuba hoy vimos por ejemplo que 20 países se sumaron a la causa de derechos humanos y libertad en Cuba eso fue una gestión específica del secretario de Estado Anthony Blinken eso no se puede excaltar no se puede echar como tema menor y yo creo que vamos a seguir viendo pasos así cosas concretas que van a tener mucha importancia que han sido trabajo esta Casa Blanca y yo tengo mucha fe que el presidente cuyos ideales y principios conozco y creo que son los nuestros va a seguir trabajando muy fuertemente sobre esto yo creo que para concluir yo creo que hay algo interesante que has dicho bueno he hecho dos cosas interesantes pero hay algo que yo daría la clave en esto el bipartidismo yo creo que tenemos que regresar a los tiempos de Jorge Mascanosa que era un republicano que entendió que era necesario el bipartidismo y trabajar con el partido republicano y con el partido demócrata estén o no en la Casa Blanca yo creo que si nosotros los cubanos logramos entender esto y no tomamos esto para campaña política ni un partido ni del otro y no lo tomamos para decir lo que la gente quiere escuchar y después que no pase nada pues no yo creo que hay que ser un poco objetivo y esperar yo no estoy muy contento con algunas políticas del presidente Biden sin embargo eso no quiero decir mi enemigo no es el presidente Biden mi enemigo es el gobierno de Cuba como tal todo lo contrario nuestro aliado más importante es el presidente Biden y si hay algo que queremos decirle que tal vez la Casa Blanca no está contemplando hay que decírselo pero eso no significa que hay que tener un antagonismo con la Casa Blanca yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para tener el mayor acercamiento con la Casa Blanca para que esto siga como prioridad y si hay cosas de nuevo que ellos no entienden o no están escuchando o no están contemplando aunque vamos a estar claros son los servicios de inteligencia de los Estados Unidos lo saben todo pero si nosotros pensamos que hay cosas que hay que destacar con ellos bueno lo haremos pero no yo no creo que debe ser en un plano de antagonismo creo que tiene que ser en un plano de colaboración y de cooperación mutua Freddy Balcera muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos por estar contigo mi debut en tu en tu programa y te felicito y de verdad te agradezco porque yo sé con tu agenda si no estás más a menudo aquí es porque verdad que yo sé que estás complicado de trabajo pero sabes que aquí siempre tienes una posibilidad de expresar tu punto de vista muchísimas gracias Freddy Balcera gracias hermano gracias cuídate Freddy Balcera con nosotros esta tarde consultor político estratega de campañas políticas vamos a una pausa y regresamos inmediatamente porque tengo mucha información para ustedes tengo las más recientes declaraciones de Pablo Milanés además tengo más videos hoy de Washington ayer en Madrid cuatro generales cubanos muertos en la última semana razones desconocidas cremados tenemos sus imágenes las caras de estos cuatro generales cubanos uno de ellos el que ordenó dicen que ordenó yo creo que esto él ejecutó la orden que dio Raúl Castro y Fidel Castro en el derribo de las avionetas de hermanos al rescate pero quiero regresar con ustedes en tan solo minutos aquí a esta hora con Almora no pierdan la sintonía vamos a los comerciales y regresamos inmediatamente la pandemia la pandemia está dejando a miles de personas y empresas sin poder hacer frente a sus obligaciones económicas la abogada Julia Kefalinos puede asesorarte sobre los diferentes tipos de bancarrota y si de justicia criminal se trata nadie quiere verse en un problema o demanda criminal sin un buen equipo de abogados llama al 305 856 2713 y están listos para escuchar tu problema de bancarrota o justicia criminal abogados bancarrotas y casos criminales 305 856 2713 ¡Gracias! La abogada María Rubio se especializa en demandas por negligencia y mala práctica. Necesitas asesoramiento legal para tu representación ante una corte. Te ofrecen el 305-670-1164. Ellos con su experiencia determinarán si hay suficiente evidencia para que presentes tu demanda por negligencia médica o mala práctica y obtengas la compensación que mereces. 305-670-1164. Abogada María Rubio para casos de mala práctica y negligencia. Yo ni tengo entendido que hay dos investigaciones perdidas. Zorro es hipócrita. Very sneaky. La administración en nuestra nación en estos momentos es demócrata y existe esa opinión, la cual todas las opiniones son válidas. A esta hora con Almora. Bien, estamos de regreso a esta hora con Almora, cada tarde a las 5. Estamos aquí con ustedes para acompañarles. Y recuerden que estamos en época, en temporada de huracanes. Y ahora en temporada de huracanes, si usted quiere poner ventanas de impacto, puertas de impacto, pues Maciel Cruz está esperando su llamada en el 305-780-1375. MC Top Doors INC. MC Top Doors INC. Ahí tienen ustedes el número de teléfono. 305-780-1375. Ellos están en el 4350 South West de la 74 Avenida. MC Top Doors INC. Llame a Maciel al 305-780-1375. No solo tienen la puerta o la ventana contra huracanes a la medida, sino cualquier puerta que usted quiera hacer dentro de su casa, dentro de su apartamento. Ellos trabajan puertas y ventanas a la medida, a su gusto, a su presupuesto. 305-780-1375. MC Top Doors. Maciel Cruz está esperando su llamada al 305-780-1375. MC Top Doors. Puertas y ventanas a la medida contra huracanes. Y también dentro de la casa. Bien, y hay una declaración de Pablo Milanés. Esto es lo que ha publicado Pablo Milanés en las últimas horas. Pablo Milanés desde España ha dicho que es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen que al final lo que hace es encarcelar. Desde hace mucho tiempo, dice Pablo Milanés, he venido expresando las injusticias y errores en la política y gobierno de mi país. En el año 1992 tuve la convicción de que definitivamente el sistema cubano había fracasado y lo denuncié, afirma Pablo Milanés. Ahora reitero mis pronunciamientos y confío en el pueblo cubano para buscar el mejor sistema posible de convivencia y prosperidad con libertades plenas, sin represión y sin hambre. Creo en los jóvenes que con la ayuda de todos los cubanos deben ser y serán el motor del cambio. A los 78 años seguiré expresando estas mismas opiniones mientras mi salud me lo permita. Esto ha escrito y publicado Pablo Milanés el 24 de julio, el sábado en Madrid, donde reside hace años. Y me parece muy interesante que esta declaración venga.